Vamos a esperar que la gente se conecte Vamos a esperar Estamos esperando Ya se están conectando Vamos a esperar un poquito más Puedes ir preparando lo que tú vas a hacer Mientras se conecte todo el mundo Vamos a esperar unos 5 minutos Vamos a esperar todavía Vamos a esperar Te está mandando saludos, Ana Hola ¿No se pierde bien? ¿Qué? No se pierde mejor No, no, se lo pierde bien Ok Vamos a esperar 2 minutos más solamente Ok Vamos, Ana, dale, Ana Hola a todos, bienvenidos A un nuevo brunch con Ana y Nur Hoy vamos a hacer un desayuno muy rico Que son pancakes, mermelada de frutos rojos Y chocolate caliente italiano Y con crema batida por encima Entonces, para hacer estas pancakes Hay que meternos en la receta Y ahora necesitaremos 50 gramos de mantequilla Ok Aquí los metemos Pero, Ana, vamos a buscar la receta primero Pero tú la tenías en... Ok, muéstrale a todo el mundo ¿Cómo tú, cómo tú buscas la receta? Aquí, para buscar la receta Tienes que escribir tortillas americanas Ok Que en verdad son pancakes Ok Luego, aquí pones start cooking Ok, y vamos... Dice 50 gramos de mantequilla No importa si le pasas al menos por uno Ok Aquí tengo... Nur, tu teléfono Ponlo en silencio Ahora, con lo siguiente Le echamos la tapa Y vamos a esperar a que se derrita Ok Aquí dice que hay que ponerlo en velocidad 1 Ok Y aquí se derritiendo Que va a ir derritiendo esto Es más fácil La Thermomix hace todo Ok Ana, ¿y por qué? ¿Y por qué uno no compra, por ejemplo La cajita de panqueque del súper? Porque tiene mucho azúcar Y es malo para la salud Y es... Y es... No es nada saludable Pero tú crees... Tú crees que es fácil con la Thermomix Es más fácil que nada Es más fácil que hacerlo a mano Y cualquier cosa Esta es la Thermomix más buena del mundo Tu mejor amiga Ok Tu mejor amiga, ¿ah? Ok, Ana Ahora, aquí dice derritiendo Que se va a ir derritiendo Ok No tienes que poner cuánto quieres Porque ya aquí tiene todo O sea, te lo pesa Sí, te lo pesa ¿Y te parece difícil usar la receta de la Thermomix? No, es fácil Mira, ¿y allá qué estamos haciendo, Ana? Estamos haciendo marbelada de frutos rojos Que dura 40 minutos para hacerlo Entonces hay que esperar Ajá, pusimos ahí... Frutos Ok Y azúcar Pero se puede reemplazar el azúcar Sí Por... Como miel Y cosas dulces que le puedas echar a lo que tú quieras Ok Entonces... Y el que no quiera usar azúcar puede hacer su mermelada normal, ¿verdad? Sí Ok Y también le pusimos jugo de limón De limón, correcto Aquí entonces nos faltan 9 minutos para la mermelada Vamos a mostrar un poco Ahí está nuestra mermelada Ok ¿Puedes ir calentando acá, Nur? Claro Ahora hay que esperar a que la mantequilla de sartén haga burbujitas y que toda la mantequilla Se por el sartén Porque si no le pones mantequilla, el panqueque se te va a pegar Ok Y se va a arruinar Ana, Ana, cuéntanos tú ¿Cuántas veces haces panqueque a la semana? Cinco veces a la semana Y le pedimos que cambie el menú Mi estómago está pidiendo algo diferente Ok Vamos a mostrar cómo que... La mantequilla, aunque le falta un poco Pero no pasa nada, podemos seguir con la receta Sí Aunque sería mejor dejarlo al menos por un minuto más Entonces yo lo pondré un minuto más Ajá Ana, tú tienes tu toque, ¿eh? Su toque Pero, Ana, yo pienso, si me permites Permítame Vamos a seguir la receta porque la gente... Ahí está esperando Ah, nos está esperando, correcto Ahora le quitamos la tapa Y aquí ya tengo mi leche pesada Ok, muy bien, Entara, muy bien Entonces, si pueden ver acá, está pesando Y no se olviden que antes de poner la leche siempre tienen que poner tara Tara, ajá Para que esté bien Ahora yo le tengo que poner un poco más de leche Uy, Ana Entonces tengo que echar un poco de leche aquí Y ver si es suficiente para esto Les cuento Les cuento que se puede utilizar cualquier tipo de leche que ustedes prefieran Leche de vaca, de almendra Incluso pueden preparar su propia leche en la Thermomix Ok, se pasó un poquito pero no pasa nada Dale Sí, solo 35 Dale Y no es mi culpa a lo mejor de todo Y ahora hay que ponerle dos huevos Ok Los huevos no van a pesar porque nada más te dice que son los huevos Ah, ok Ahora ponemos siguiente Ok, 30 gramos de azúcar 30 azúcar Yo ya lo pesé y yo le puse 20 porque no quiero que estén tan dulces Ok Pero, Ana, ¿se pueden emplazar el azúcar por otra cosa? Sí, como miel y cosas dulces que le puedas echar Ok, entonces el que lo quiera hacer sin azúcar está bien Sí Ok, Ana Bueno Ahora Ahora la harina Aquí tengo mi harina Ana, tiene todos mis emplaz Ok Son 200 de harina Por si acaso lo vamos a hacer así Ok Ana, oye, ¿y qué toppings tú puedes hacer? Bueno, termina, termina, dale, Ana Con la Thermomix, ¿qué toppings para los pancakes tú puedes hacer? Helado, Nutella, pero es más saludable por aquí Ah, tú puedes hacer tu Nutella en la Thermomix, Ana Sí, porque ¿Y por qué la Nutella nuestra? ¿Por qué, Ana, no se compra la Nutella? Porque va, es mejor salvar al planeta porque la Nutella que hacen, cogen el aceite de palma de los árboles Ajá Y matan a los animales Y también que los árboles nos dan el aire Y si atan todos los árboles no vamos a poder respirar y los animales van a morir Oh, qué bien Qué bien, Ana Entonces aquí, ¿tú estás pesando la harina? Sí ¿Quieres hacerlo más rápido, Ana? ¿Te puedo ayudar? En verdad es mejor así Por si acaso no nos pasamos Dale, Ana Todo eso Sí, como algunas personas Y es mejor no tocar la Thermomix porque si no, si la tocas va a pesar más Ok Entonces hay que echar la harina Un poco a poco, Ana Ah, rápido, creo que están esperando Sí, no me pueden decir que no porque es muy cierto Wow, algún progreso Ana, aquí dicen que tú eres bella Y que te van a traer para Sugar Party en Cake Sobre todo después de esa reflexión sobre la Nutella Ya tiene una invitación, Ana Espero que mis amigas estén en mi Instagram Y Ana, ¿tienes Instagram? ¿Sabes qué? Nada más lo echaré todo Sí, tú te cansaste Bueno, aquí se me cayó la harina Ok, no pasa nada, Ana Vamos a poner siguiente Pero voy a quitar esto Ajá, eso le puede pasar a cualquier profesional No te estreses Ahora son 15 gramos de levadura en polvo ¿Qué es la levadura en polvo? Es baking powder y también hace que las cosas como el pancake, muffins, cupcakes y cosas como eso Ajá Que llevan harina Ana, Ana, cuéntanos, ¿cómo son tus pancakes? ¿Cómo quedan? Son esponjosas, son muy ricas y suaves también Muy suaves Es como si estuvieras en un paraíso, pero en la casa Y en tu boca, explotando Dale, Ana Ok Ahora, no importa si te pasas, pero no te puedes pasar tanto O si no, tal vez crezca más que tu casa Ana, no puedo contigo Ahora una cucharadita de sal Pero yo les recomiendo nada más una cucharadita para que no estén tan saladas Ok ¿Y solamente se puede utilizar esta sal? No, se puede usar cualquier sal que tú quieras Ok, perfecto Ahora le ponemos la tapa y ahora hay que esperar a que se mezcle Ok, dale Lo ponemos en 5 Ahora hay que esperar 10 segundos Ahora Ana, ¿ya están listas tus pancakes? Sí, nada más hay que cocinarlos mientras el sartén se calienta Ok, ¿puedes poner si? Ah, ok Sí Súper bien Ahora hay que quitar toda la harina de los bordes Ok Y mezclarlo al menos por 2 segundos más Para que no quede en bolitos de harina Cuando vayas a comerte Dicen que tu amiga está aquí, pero no sé cuál amiga La chef Isabel te dice, la amo Alentido no, te dice, qué rico Me mata, qué bella Ay, Ana Estás robando el show, Ana Sí, pero estoy esperando a que mi amiga Elis entre Ok Vamos a esperar a Elis Tu tío también está aquí, te manda saludos Ahora lo echamos otra vez Bueno, eso, eso, Ana lo hace al ojo, ¿verdad, Ana? Sí Lo puedo hacer a mano y también no tienes que hacer nada Ya, yo creo que ya, Ana Ahora Ok Ana, entonces, ¿qué nos tienes preparado para la próxima semana? Eh, un pose muy rico Qué bien Ahora Yo usaré esta cosa Para, para echar mis pancakes Ok Le echamos toda la mezcla Perfecto Y para cocinarlas Es mejor Dice la receta que es mejor por, por un minuto cada lado Pero si lo haces un minuto cada lado se van a quemar mucho Ok, entonces eso depende de cada sartén, de cada persona Yo pienso que tu sartén está súper caliente Si no saben cómo, cómo hacer esto Tienen que ponerlo en llama, en media Y si no saben hacerlo perfecto, círculo Pueden coger como un molde aquí, así Vamos a tratar de hacerlo con el molde Es la primera vez haciendo el molde yo Porque yo siento Entonces si no queda bien, vamos a echarle la culpa al molde Sí Ok El mal molde que De mamá Sí Ok Estoy feliz que me han hicido el molde en esa parte Hay que, hay que, hay que esperar, esperar que haya burbujas para después voltearla Perfecto Porque si no, no va a quedar bien Sí Cuando ya tengan las burbujas, muchas burbujas por todos lados Hay que quitarle este molde Bueno, vamos a esperar, Jana, un poquito Dicen que Alicia está aquí Y alguien te pregunta si esa receta es de la Thermomix, TM5 Bueno, sí, esa receta es de Esas recetas de la Thermomix Lo buscas, escribes tortillas americanas y te sale Ok Entonces, Jana, Nur Vamos con tu receta Busca el bol limpio de la Thermomix Ahí, el bol El bol Ajá Déjalo Déjalo, 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 súper bien Jana No, este molde es matado Jana, ahora le toca a Nur Mientras tú haces los pancakes, ok Bueno, Nur, cuéntanos, ¿qué vas a preparar? Voy a preparar un chocolate caliente italiana Ok Jana, dicen que si tienes delivery Wow, nos vamos a hacer ricas, Jana Quiero hacer delivery, pero no sé cómo No tengo ni Instagram ni TikTok Ni TikTok No sé si se puede mandar un... Saben que olviden todo lo que dicen Y es una tensión al chocolate caliente Exacto Ok, ya que hemos hecho esta receta muchas veces Nos aparecerá en las que ya hemos hecho Ok, recientemente cooked Ok Restart, ok, Nur Ahora comenzamos a... ¿Qué del mundo? Sí Ok Ok Necesitamos 600 gramos de leche No, ponlo en tara En tara Dicen que tiene que hacer un Instagram, Jana Sí, yo quiero tener un Instagram ¿Pero? Pero mi mamá dice que hay cosas vulgares Esto es lo que se sabe Ok Y al igual el Instagram es para mayores Es para mayores Exacto Ya me siento mal ¿Cuánto se necesita esto? Son 600 gramos, ¿cierto, Nur? Sí Sí, está rápido Dale 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 un poquito más Ok Me pasa un poco, por eso no importa Claro, no importa A lo que se puede resultar De esta leche No es tarde Ok, pon siguiente Necesitamos 60 a 600 gramos de azúcar Pero tú le puedes poner cuanto tú quieras Eso depende de tu gusto Yo le pondré Aquí yo ya le puse Ay, despertarlo Ok Aquí yo ya metí cuanto quería Tu abuela está Te manda saludos Tu tía Sina te manda saludos Tu tía Shadia Y a mí son 10 Y 75 personas más que están viendo el live Ok Sin presión, Nur, sin presión Ok Necesitamos cocoa Y aquí yo ya tengo los Necesitamos 50 gramos de cocoa Ok, está Y la ponemos en la taza Ajá Eh, 50 Ah, para recordar la memorabilidad Nur está haciendo un chocolate caliente italiano No importa, mamá Es un gramo No pasa nada Malak te manda saludos O sea, yo me mandé Ok Bueno, les conté Necesitamos maicena 20 gramos Le pondré 20 gramos Ahí lo dice la receta Ella solamente está siguiendo la receta Lo que le pide Para utilizar la Thermomix Solamente se debe saber leer Y seguir la receta Es muy fácil Y además yo nunca he hecho esta receta Y me sorprende que está quedando tan bien Ok Aquí dice 20 gramos de wheat starch o maicena También se puede reemplazar por potato starch o de papas Ok No sé, hay mucha gente que está Que quiere estar en el video Saludos a todos Saludos a todos Sale como tortillas americanas Dale Nur Siguiente Le pondremos la tapa Dice la receta que pongámonos la tapa Irma dice La receta se llama chocolate caliente italiano Ahora te lo muestro Espera, ¿cuántos gramos decían? No, no importa Ya hasta donde está la flechita Ok Ahora lo que estamos haciendo Miren Está cocinando Está cocinando la mermelada Lo ponemos en la velocidad 4 Y por 8 minutos Exacto Son 8 minutos La temperatura 80 grados Y la velocidad 4 ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos cocinando chocolate caliente Al mismo tiempo lo estamos batiendo ¿Qué pasa con la tapa? No pasa nada, pero No lo vamos a hacer Hacer como la receta Como le dije Ok A mí no me están quedando tan bien Porque Bueno, vamos a echarle la culpa al molde Y tratar de hacerlo sin el molde Esa quedó con el molde Y esa con mis propias manos Es que es difícil hacerlo con esto Sin bastarlo Ok, vamos a ver acá La receta que estábamos haciendo Ah, y le quiero Demostrar que son esponjosas Y por ahí ¿Puedes abrirla? Ajá, vamos a La que sería Sería por si tendría como Aquí Miren que esto es como Súper suave Suave y rico Ok A ver La que va a probar Si es verdad Mmm Ya, ya, ya Eso es para mis fans Es para tus fans Es para tus fans, ¿verdad, Ana? Ok Si Si vamos acá Y buscamos La receta Dice 250 gramos de fresas O de cualquier Fruto rojo Nosotros pusimos Nosotros pusimos un mix 10 gramos de jugo de limón 185 gramos de azúcar Cerramos Y son 20 minutos Ya nosotros tenemos La mermelada lista Si pueden ver Sin nada de químicos Esta mermelada La podemos hacer De cualquier tipo De fruta Que está Mi favorito es la de fresa Puede ser de De fresa De mango De piña De lo que tengan En el congelador La gruesa Ok Ahora, por favor Bonnie, hay Ajá A ver Cómo O sea, a mí no me está quedando bien Porque cuando yo las hago perfectas Le puse más mezcla Y se me hizo Ana, te están saliendo Súper perfectas No, no, es verdad Antes Cuando yo las hago pequeñas Me quedan perfectas Bueno, Ana Vamos a Hacer más, ¿ok? No, 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 no No Qué belleza, Ana Bueno Sí, pero Ahora voy a ir comenzando Haciéndoles más pequeñas Para que no me quedan ¿Puedo hacer una? Ana, dicen que estás Estás hermosa Toma Todavía, mamá Vamos, vamos por lo menos A hacer Ana cuatro Dejen de comer Ya, dejen de comer Bonnie Encárgate aquí Para yo poner orden En esta cocina Por favor Yo no tengo orden Es panque No Ok Aquí tenemos El chocolate caliente La mermelada Ya está Vamos a poner la mermelada Miren Ana, mamá Deja el drama Está súper Es que esto se me está Deja esto Y vamos a esperar Este que se cocine Y hacemos más Vamos a poner este para dentro Y como ven Aquí es a donde vamos a poner El chocolate caliente Ana, me estás robando el show No Es mi show, Ana Permiso Espera Es como es el chocolate caliente Es con Ur y Ana No, es con Ur Es con Ur y Ana No, es con Ur Ok, miren la mermelada Bueno, todavía tengo mucho Pero es para presentar Lo vamos a hacer En este jarrón Igual ustedes pueden Hacer una cantidad mayor Y tenerlos así ya guardados Bueno Bueno ¿Me quedó bien? ¿No? Sí Mira No está mal Yo hago los círculos No, a ver A ver Déjalo en una posición Para que se hagan simple Ahora Es eso que le llamo Perfecto Oye Es porque luego Bonnie me dijo Ana, super Tengo más experiencia No Yo no tengo más que tú Yo cuando las hago pequeñas Solo espera Para ver la percepción Nada Eso pasa Lo más importante Que le estamos haciendo Bueno Sí Exacto Y también es más importante Que le llamo Chocolate caliente Que ya casi Estamos terminando Estamos esperando El chocolate caliente ¿Sabes qué? Se nos pasó Se nos pasó Hacer La crema champi Voy a ir a pinito Cuando esté listo El chocolate caliente Haremos crema batida Para ponerle por encima Y tal vez Le pongamos a los panques Ahora Este es el perfecto Círculo Mamá Y este Y no está perfecto Yo no hice Círculo No porque yo Ya lo dejé Así no Ah, perfecto Porque Creo que no sé Creo que se les olvidó Que existen moldes Después de que están listos Pueden solo cocinarlas Y ponerle el molde Por encima Cuando están listos Ok Vamos a pulverizar el azúcar Nur Ocupate de tu receta Nur Busca el azúcar Por favor O aquí está Aquí está Venga Ok, lo que vamos a hacer ahora Es pulverizar el azúcar Yo lavé el vaso Lo voy a secar bien Preguntan La temperatura de la cocción De la mermelada ¿Cuál es? Ese es un modo Que ya Esa es una receta Bueno Es la temperatura máxima Pero esa receta Ya está En la termomix Entonces solamente Presionan el botón Y ella va Va cocinando La mermelada Ok Entonces ahora Les vamos a mostrar Cómo podemos hacer Azúcar Azúcar En la termomix Ok Aquí yo voy a poner Mi pesa Yo quiero 50 gramos Como pueden ver Ya la termomix Me está pesando Ok No pasa nada Vamos a tapar Cerramos Y yo voy a programar 10 segundos Velocidad 10 Nour Traenme la crema batida Enseñen mis pancakes Muestra Voy a la pantalla Ok Vamos a mostrar Nour Dame la mariposa También por favor Miren cómo quedó El azúcar Solamente En 10 segundos Cuando haremos La demo Ya con eso Saben la potencia De la termomix Y eso es algo Que no puedes hacer A mano Y solamente la termomix Te lo puedes hacer Exacto Ok Entonces ahora Yo puse la mariposa Con eso podemos Batir No ya está lista Ah bueno Voy a pesar 300 gramos Aquí me lo está pesando Ok Y vamos a ponerlo A batir Dicen que no encuentran La receta del chocolate Ya la vamos a mostrar Un segundito Ana Ok Dos minutos A velocidad 4 Para batir Vamos a mostrar La receta Del chocolate Caliente Muerte Esperen Miren Oh my god Ese chocolate Espeso Cremoso Toma No me preguntó Ok La receta Vamos a mostrar La receta Vamos a entrar A los preparados Recientes Y se llama Italian hot chocolate O sea Chaparote Caliente Italiano Ay Que bueno Lo haces Ok Vamos a poner El chocolate Caliente Ven Bonnie Ayúdame aquí Con el teléfono Por favor Esta huella es así Como si no Estaría así De chocolate Caliente Vamos a esperar Un poquito Para hacer La receta Ok Ahora vamos a hacer Es como si me la hubiese Toma Ya no sé Mi tomate Ok Ya yo tengo Mi crema vista Vayamos sirviendo El chocolate Caliente Bonnie muestra En unas tacitas Ok No la vamos a llenar Ya les muestro Por qué ¿Por qué? ¿Querés? Nur mamá Estás comiendo Pancake En verdad Yo se lo vi Porque obviamente Soy buena Hermana Porque está feo El chocolate Está bien Espeso Se ve de forma Y muy cremoso Vamos a esperar Ponerle La crema Batida No sé No sé No sé Si eres muy grande Ya Ana ¿Puedes enseñarle Esto más Te siento O es algo De tu cocina No entiendo No Es que estoy haciendo Toma Y aquí tenemos Algunos chocolates Antes De grandes Ah Ya entiendo Sí Pero algunas Van a quedar Están Y yo no Están De las queridas Pero ese Este era el Libio De ir Live Mamá Ok Vamos Y aquí Vamos a poner Crema Por eso No lo llenamos Batida Wow ¿Puedo ponerle Uno? Puedes Pero no En el Live Nur Ah Ok Vamos a ponerle Una Un trocito De chocolate Que habíamos Temperado En la En la Thermomix Que belleza ¿Puedo coger uno? Sí puedes Ella puedo Ella puede Yo puedo Bueno Mamá Tú eres Excelente ¿Puedes probar La El chocolate Caliente? Oh Claro Cuál tiene más chocolate Y cuál tiene más Batida Ok Dice Excelente Live Felicidades Ya tenemos los pancakes No No están listos Todavía Es tan feo Falta ponerle Las decoraciones No me muevan La cocina ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Boni ¿Puedes mostrar por favor? Muy bien Este dulce de leche Lo hizo mi mamá En la Thermomix La receta está también Miren El dulce de leche Ahí colocamos solamente leche Crema Crema y azúcar Y azúcar Y bicarbonato Miren cómo queda Y tal vez Haga delivery De mis pancakes Bueno Si quieren delivery Pueden hablar con Hannah Con mucho gusto Hannah prueba Por favor Tú Ajá Y cuéntanos Dicen que está excelente Tu live Que tus pancakes Quedaron mejores Que mucha Una señora Que se llama Irma Dígale que Hannah 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 da cursos privados Con mucho gusto Bueno No sé si tienen preguntas ¿Qué tan suaves están Hannah? En unas esponjosas Suaves Y están muy ricas Cuando muerdes Puedes sentir Que estás en el paraíso Pero en tu casa ¿Y el chocolate Hannah? ¿Y cuál? Bueno Dicen que La receta de dulce de leche Está en el muro de Thermomix Y lo que pueden hacer Es cocinarla Un poquito más de tiempo Porque eso Todo depende Del tipo de leche Que están utilizando Entonces Y también si quieres que tu casa Huele completamente a dulce de leche Por al menos Una o dos horas Solo así Va a pasar Va a pasar Bueno Eh No sé Cheers a todos Cheers Cheers Gracias por ver el brunch De Nur y Hannah Quédense Quédense Para mostrarles el final En español Todo domingo a las 10 a.m ¿En serio? No Bueno chicas Despídense Adiós No quiero seguir Quiero seguir ¿Quieres seguir? Sí quiero hacer algo Que todavía no hemos hecho Tu momento de fama Hannah Dale Wow Ok Ok Quédense en vivo En casa Quieres decir En casa Digo En el teléfono Bueno Chao Adiós Chao Chao Les vemos el próximo domingo Y espero que Nul Y corta la cámara No, no, no Un segundo Vengan a ver la gigantesca pancake Que hay Bueno La última le quedó bien a Hannah Fue a Bonnie A Bonnie ¿Dónde está la que quedó bien? Chao 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 Adiós Adiós a todos mis fans No la pinta es eso Ok No la pinta es eso